La Piqui de Barrio Roma O sea que viaja todo el día con vos Viajó a Buenos Aires el año pasado en julio Entró a los lugares más insólitos Entró a Comodoro Pi Justo cuando entraba a Barata Mi mamá entrando con la lora en una cajita Nadie se enteró, entró a la uva Porque habíamos llevado una denuncia penal Y el animal, fuimos al bar de la uva Viste que en julio, que es las vacaciones Nos pusimos a tomar un café Y ahí estuvo la lora Estuvo la lora y la alzaron y sacaban fotos Y acá pasé por toda la ciudad con vos Sí, en Buenos Aires fue en subte y en colectivo Primero entraba en una cajita Una vez que me sentaba yo Me la ponía en el hombro Después los colectiveros me la pedían para sacarse fotos Y uno me dice No me la prestás para mi suegra Si la saco de la casa Dice que hace bastante que no la quiera tener ¿Estás nerviosa cuando la llevas en la bici, en tu hombro? No Siempre en el hombro la llevas El animal, si vos te fijás bien No tiene las plumas cortadas O sea que no se va porque no quiere No, duerme conmigo cuando hace mucho frío Arriba de mi espalda La tapo, no me ensucia Después voy a la mañana, la llevo al baño Abro la canilla del lavatorio Hace las necesidades y listo Por demás de educada la piqui Por demás, sola, eh Sola Escucha, o sea, salgo a la mañana Pasa una persona, le dice hola Lo saluda a todos los vecinos Así que ¿Te dice cosas también? ¿Habla o no? Sí, sí, sí ¿Sí? A ver ¿Qué puede? No, no la puedo echar a hablar Buscarlo en la página Hola, piqui Hola, papá Noel ¿Cómo es? Hola, papá Noel ¿Cómo es? Sácame de bolsillo Sácame de Personaje la piqui Hasta piqui que el teléfono es celular Hace el sonido del celular Mi hermano le enseñó todos los sonidos Después el que pasó de las pastillas Porque se comió un blister de anapril Y el otro diurético Después de eso estuvo un mes muda Entonces empecé a comprarle juguetitos Y de todo Y se acostumbró Empezó a hablar de nuevo Pero le costó bastante